El día de hoy tenemos preparado para ustedes un programazo, porque ustedes son el respetable público y se merecen lo mejor. Les traemos lo mejor aquí en RichieBlog. Y el día de hoy vamos a platicar de Juan Bautista Zurita Ferrer. Sí, Juan Zurita. Una leyenda inconmesurable en las épocas de oro del boxeo mexicano. ¿Sabían como dato curioso que Zurita combatió con Rodolfo Casanova en seis ocasiones? Cinco pérdidas con cuatro decisiones y un knockout. Zurita le ganó en una ocasión por knockout cuando ya habían pasado los mejores años de Chango Casanova. Y eso es muy cierto. Juan Zurita fue el campeón mundial ligero número 30 desde que fue creada la división en 1896 y en la que reinó gente de la talla de Tony Canzoneri, Barney Ross, Henry Armstrong y Sammy Angot, entre otros, antes que él y, por supuesto, Roberto Manos de Piedra Durán, Carlos El Gato Ortiz, Mando Ramos, Ismael Lagunas, Alexis Arguello, Julio César Chávez, Kemu Canan, es decir, lo mejor de lo mejor. Y ahí están mis amigos, Juan Zurita. Juan Zurita, un idolazo y lo mejor de lo mejor que tiene nuestro México como boxeadores. Y regálame un like si sabes quién es Juan Zurita. Y si no, pues aquí te vamos a decir quién fue Juan Zurita. El 12 de mayo de 1917, en plena etapa revolucionaria, nació en el heroico puerto de Veracruz Juan Zurita, al que le pasó lo mismo que a Julio César Chávez, que por haberse avecindado su familia en Culiacán, ya decía todo el mundo que era sinaloense. Cuando en realidad es de Sonora, es sonorense, la familia de Zurita se arraigó en Guadalajara y la gente de periodistas expertos y no tan expertos le acreditan equivocadamente ser tapatío. Juan Zurita tuvo un hermano de nombre Benjamín, metido en el boxeo como Ben Zurita. Ben Zurita era el nombre del hermano de Juan Zurita. El padre de ambos era muy estricto, era un profesor de escuela que les impuso una vida muy rígida, una educación familiar muy dura, una educación escolar muy exigente, muy demandante. Pero por otra parte ignoraba a su padre que los dos hijos practicaban el boxeo a escondidas, sin que se dieran cuenta, se escapaban a practicar el deporte que más amaban. Juan siguió los pasos de su hermano, debutó profesionalmente el 22 de noviembre de 1932 a los 15 años en Guadalajara, guiado por su hermano y lo hizo a 8 rounds ganando por decisión. Su paga fue de 250 pesos. Pasó el año nuevo, 1933, estamos hablando, en Guadalajara. Ese mismo día viajó a la Ciudad de México en ferrocarril, lleno de ilusiones, con todos sus sueños, con el poco dinero ahorrado de sus peleas y fue a la capital. Su destino ni más ni menos que el gimnasio Jordán. En el Jordán un promotor muy famoso que le hacían llamar el Tío Torres vio en él un boxeador muy interesante. Y este personaje es muy importante porque fue el que le llevó toda su carrera. En su pelea número 18, ya con 16 años y 9 meses de edad, Juan Zurita se coronó campeón nacional pluma por primera vez derrotando a una leyenda y del cual ya hemos hecho videos aquí en este canal, derrotando a ni más ni menos que a Joe Conde que ya tenía un mundo de experiencia. Esta pelea contra Joe Conde fue el 24 de febrero de 1934 y ya se habían enfrentado antes de esta pelea. Fue una revancha, pero esta revancha por lo que pude investigar fue una revancha muy sangrienta. Fue una pelea espectacular donde los dos dieron absolutamente todo. De Joe Conde podemos decir muchísimas cosas, pero lo más importante es que le sobraba el corazón. Fue un hombre que llegó a pelear ciego y yo te voy a invitar a que veas ese video. Te lo voy a dejar en la descripción y mi primer comentario. Joe Conde, su historia y cómo llegó a pelear ciego. Pasó el tiempo y Zurita, por supuesto, no podía pasar desapercibido ni desperdiciarse para un colmilludo como Jimmy Fitton y es aquí donde Jimmy Fitton aparece. Jimmy Fitton lo firmó en la exclusiva y se lo llevó a pelear un año entero al extranjero. Se quedó sin corona durante cuatro años hasta que el 10 de septiembre de 1938 enfrenta por octava ocasión a Joe Conde. Ahora con el título ligero de por medio. Juan Zurita dominó al Mazatleco sin discusión alguna, realizando una pelea cuerpo a cuerpo muy colmilluda que le valió una decisión unánime. Conde en su incursión en Estados Unidos adquirió una experiencia bárbara. Sus pleitos con Sixto Escobar, Miguel Walls, Jim Espinosa, Henry Armstrong, Carlos Malacara, entre algunos de los 47 rivales que encaró en ese lapso de cuatro años, le pulieron un colmillo largo y retorcido. Zurita enfrentó en 10 ocasiones a Joe Conde y el Dandy, como le decían, jamás le pudo ganar. En la novena ocasión que se vieron las caras, el veracruzano le ganó el título pluma que estaba vacante. Pelea celebrada en la Ciudad de México el 11 de marzo de 1939. El 16 de diciembre de ese mismo año, el ferrocarrilero, otra leyenda, Rodolfo Ramírez lo noqueó en el round 12 y le arrebató la corona ligera después de más de un año de ostentarla. Solamente alguien como el ferrocarrilero Rodolfo Ramírez pudo detener a un genio como Juan Zurita. El 11 de diciembre de 1943, Juan Zurita renunció a su cetro mexicano de los plumas para ir en búsqueda del título mundial que ostentaba en ese entonces una leyenda, Sammy Angot. La carrera de Zurita cronológicamente fue dirigida inicialmente por su hermano Benjamín, posteriormente vemos que llegó con el tío Torres, este le siguió Jimmy Featon, quien le cedió ahora los derechos a Bate McCoy. Y finalmente fue el griego, el todo conocido George Parnassus, quien lo convenció de aceptar un pleito por el título mundial y estaría muy interesante también hacer un video acerca de George Parnassus. Escríbeme aquí en la cajita de comentarios si te interesaría saber más de la vida de este enigmático personaje que se dice que practicaba las artes negras del ocultismo, George Parnassus. Cuando subió al ring de Legión Estadio de Hollywood, California a disputar el sector del mundo de los ligeros, reconocido por la Asociación Norteamericana de Boxeo, el referee fue Mushi Callan. Don Juan Zurita en dos ocasiones había regresado a los anticipos por encarar a Sammy Angot. La verdad es que el boxeo no era precisamente lo mejor de la vida del jarocho. Estaba ahí exclusivamente por el dinero y para ese entonces, con 12 años de actividad, tenía acumulada una regular fortuna que él aumentó con su excelente visión porque era un genio para los negocios, principalmente en la construcción, bienes, raíces y tenía también una empacadora de carne. Supo qué hacer con su dinero porque muchos ya los hemos visto que terminan muy mal, terminan en la calle, situación de calle, situaciones muy tristes. Y este personaje fue muy inteligente, tuvo una buena asesoría y la supo hacer. La pelea estuvo a punto de caerse porque los productores cinematográficos hermanos Rodríguez le ofrecieron 35 mil pesos por hacer un papel en una película, pero fueron más poderosos los 15 mil dólares que cobró por este pleito de campeonato. Zurita en ese entonces iba por los billetes. Juan Zurita subió inspirado a pelear como era su estilo, un boxeo cerebral antes que salvaje y metódicamente le recetó una lección de puños al estadounidense que cedió el centro mundial por decisión unánime. Ganó Juan Zurita por decisión unánime y su regreso a la capital mexicana fue apoteósico. Sostuvo cuatro peleas más en 1944 aplicando tres cloroformos y dos más en enero en 1945. Zurita era una fuerza totalmente desatada de la naturaleza. El 23 de enero noqueó en cinco rounds en San Antonio, Texas a Paul Allman y tan solo ocho días después y ocho días después derrotó por knockout en cuatro rounds a Mike B. Joyce. Y así va creciendo su lista inclusive en sus momentos finales. Dos meses antes del pleito la fama de millonario que ya tenía Juan Zurita atrajo a un par de rateros que intentaron asaltarlo. Zurita se cargaba con un reloj de oro espectacular que le había regalado George Parnassus y aunque no lograron su cometido no le quitaron el reloj porque se defendió. Él con su conocimiento de boxeo logró golpear a uno de los tipos y su cuñado Vicente Borrego Torres que a la vez también era su ayudante personal llegó y lo salvó le hizo esquina y entre los dos noquearon a los sinvergüenzas rateros. Pero esta situación lo orilló a adquirir una pistola. Ya andaba armado Zurita. Y desafortunadamente mis amigos una vez estaba Juan Zurita limpiando su arma y no se dio cuenta que en la recámara de la pistola se había quedado una bala y se le disparó. La bala le perforó la mano pero por fortuna no tocó tendones vitales. Parnassus no quiso cancelar el pleito y prácticamente lo obligó a cumplir con todo y hoyo en la mano. George Parnassus le dijo te vas y subes y peleas y este episodio en particular en la vida de Zurita le trajo muchas críticas y muchos comentarios dolosos. Zurita perdió obviamente ante Williams que lo noqueó en el segundo round. Zurita se moría del dolor tenía un hoyo en la mano y estaba peleando con un agujero en el puño. El veracruzano planeaba terminar el pleito rápidamente a pesar del dolor y en contra de su estilo y costumbre. Entonces se puso a intercambiar golpes con el poderoso boxeador y resultó fulminado. Un esteta no puede cambiar de la noche a la mañana a ser fajador. Los apostadores perdieron hasta la camisa y se murmuraba que Juan Zurita había apostado en contra de sí mismo, pero realmente tenía mucho dolor. Esos rumores como siempre gente chismosa se corrieron a través de terceras personas y esa pelea se conoció entonces como el Zulitazo. El influyente periódico deportivo La Afición lo hizo añicos por medio de la pluma de Fraynano y en muchos años no lo soltó con sus constantes críticas hirientes de que se había vendido y que simplemente se había dejado caer y que la pelea había sido un fraude. En ese tiempo entrevistaron al Chango Casanova después de que había perdido su centro mundial, Juan Zurita, y querían buscar una respuesta amarillista, una respuesta que doliera, pero muy acertadamente el Chango Casanova respondió que Zurita perdió porque así es el boxeo. Nadie tiene asegurado absolutamente nada. Esos eran otros tiempos, mis amigos. Esos eran los tiempos donde el boxeo era realmente boxeo. Era una situación que sí tenía que ver mucho el dinero, pero aparte del dinero también tenía mucho que ver el honor, lealtad, familia, abandono, drama. En fin, el boxeo es altamente dramático, es la vida y es real. Es por eso que nos gusta a nosotros el respetable público. Y hemos llegado al final de este video. Te hago una atenta invitación para que te des una vuelta por nuestra tienda oficial donde vendemos playeras, chanclas, toallas, tazas, sudaderas, todo de la más alta calidad para que siempre andes cómodo disfrutando de tu boxeo. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV, Richie, mi hermano. Muchísimas gracias por ayudarme con la edición de este video y de todos los otros. Nos han salido bastante bien y si este video tiene éxito, si lo comparten mucho, si tiene muchos likes, porque la meta de este video es alcanzar los 100 likes. En el video anterior que sacamos de Julio César Chávez no pudimos alcanzar los 200 likes, entonces una meta más realista serán 100 likes. Nos vemos en el siguiente video, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos, como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros. Al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.